¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia, sino más bien un video de opinión sobre una película que a mí me ha gustado bastante. Que bueno, tenía planeada ir a verla al cine, pero no se pudo por problemas personales este año, pero por suerte tuve la oportunidad de comprarla en Blu-ray. Es una película de Disney tipo Life Faction que está basada en una película que yo vi cuando era chico, que era animada. Hoy les voy a hablar de la película versión 2019 del Rey León. Y bueno, como sabemos, esta película se estrenó, como yo ya les dije, en este año 2019. Esta película está basada en la clásica película animada de los años 90 llamada también El Rey León. Y al igual que esa anterior película también tiene inspiración en la obra Hamlet del escritor y dramaturgo inglés William Shakespeare. Y bueno, como todos sabemos, al igual que la versión animada, esta película cuenta la historia de... Tiene como protagonista a Simba, que como sabemos es un león que es el príncipe heredero de la tierra del reino animal. Y recordemos que su padre y rey antecesor es Mufasa. Bueno, como sabemos, Mufasa muere a manos de Scar en una parte de la película. Y bueno, recordemos que Simba tiene como mejor amiga de infancia y además interés amoroso a la leona Nala. Y bueno, también recordemos que el pájaro que es el mayordomo del rey es Sasu. No sé, no sé qué tipo de ave es, pero yo me acuerdo, pero es un ave exótica precisamente. Saraví es la esposa de Mufasa y la mamá de Simba, como se ve en la película. Y bueno, además Rafiki es el chamán y mejor amigo de Mufasa que es el cual es un monotipo mandril. Y bueno, recordemos que además los villanos del rey león son el mencionado Scar, que es el hermano rival de Mufasa. Y que bueno, recordemos que las hienas son los secuaces de Scar. Bueno, por otra parte, cuando Simba escapa del reino, conoce dos nuevos amigos, los cuales son el Surikata Timón y el Jabalí Pumba. Y bueno, Timón y Pumba son mis personajes favoritos del rey león. Y bueno, y además decirles que me encantó mucho esta película, aunque como yo ya les dije, no tuve tiempo de poder ir al cine a verla. Pero como yo ya les dije anteriormente, tuve la suerte de poder comprarla en Blu-ray y verla desde el DVD de mi casa. Y bueno, esta es la mejor película Life Action que ha creado Disney este 2019, junto con otra que ya les comenté, que es Dumbo. Que a diferencia de esta, también la vi en el cine, que a diferencia de esta, esa sí la vi en el cine, pero bueno. Se la recomiendo mucho a los fanáticos del rey león. Y bueno, y ha sido, y como dije, esta es una de mis películas favoritas de Disney. De Disney hay algunas cosas que me gustan y bueno, espero que hayan disfrutado este relato. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.